A pesar de que los legisladores tratan de llegar a un acuerdo y poner fin a este cierre parcial de gobierno, continúan las acusaciones mutuas de ambos partidos sobre quién tiene la culpa. Si él es la voluntad de Dios, todo esto se va a arreglar para beneficio de los inmigrantes. Una de las agencias afectadas es el Departamento de Seguridad Nacional, especialmente las oficinas de aduanas y protección fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. ¿Qué van a cerrar? Los parques, los museos y las oficinas de gobierno. ¿Qué no va a cerrar, por ejemplo, inmigración? Inmigración no va a cerrar porque inmigración se paga a ellos mismos. La portavoz de la Oficina de Inmigración, Katie Tijasek, indicó textualmente la mayoría de los servicios que brinde el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, USCIS, por sus siglas en inglés, se deriva de las tarifas pagadas por las personas que presentan solicitudes para servicios de inmigración. Si usted tiene una cita, verifique que esta no está cancelada a través de la página web my.uscis.gov. Tijasek señaló que esa agencia no podrá ofrecer ni resolver conflictos vía telefónica ni por internet durante el cierre del gobierno. Tijasek señaló que a pesar del cierre del gobierno, todas las oficinas de inmigración estarán abiertas y que los solicitantes deberán acudir a las citas y entrevistas según lo programado. Agregó que el área más afectada será el sistema E-Verify, que opera con fondos federales y que permite a las empresas determinar la elegibilidad de sus empleados para trabajar en los Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York, Enivichardo, Univisión. Gracias. 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 Gracias.